de los 26 a 27 grados centígrados. Cierro completamente despejado en el transcurso de esta tarde para San Pedro con 26. Escobedo San Nicolás, Guadalupe, reportando actualmente los 27 grados centígrados, mientras que para Santa Catarina 28 grados, esto mismo para Juárez, 26 para García, 27 en Apodaca y también para el municipio de Santiago. Y como ya le comentaba en el transcurso de las 4 de la tarde, se estima que la temperatura está alcanzando 31 a 32 grados centígrados, a las 9 de la noche 27 grados, se activa ligeramente la probabilidad de precipitación, es un 30 en un 40% en algunas zonas del área metropolitana, para que extrañen precauciones. ¡Ay, qué pasó! Porque me voy adelante, me voy atrás, pero otra vez. ¿Qué quiere? Quiere que le ponga música para que baile hasta abajo la bebé. Ya. Si va a continuar estas mismas condiciones para el día de mañana miércoles y de hecho para toda la semana, las temperaturas máximas. Mañana miércoles 29 a 30 grados, mínima de 23, el día jueves 30 con 23 grados para el día viernes, arrancamos el fin de semana con temperatura máxima de 35, ambiente caluroso, ambiente bochornoso. Gracias.